Muy buenas gente, que tal y como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en este caso os traigo un retito que para la gente que no sepa hace 5 o 6 días pregunté por el lado este y por la pestañita de comunidad que que retos queríais futuros en el canal y que me voy a poner ahora a hacer reto porque la verdad es que me apetece y muchos de vosotros me pedisteis un reto que ya he hecho todo el mundo, que yo ya he hecho personalmente pero queréis que lo vuelva a hacer que es el que si muero se acaba el video, ya dure 2, 5, 10, 20 minutos pero en cuanto muera tengo, se acaba el video, se acaba la partida así que vamos a ver que podemos saber, estamos en el mapa de territorio remoto, estamos con bandit y si me veis un poco con la cara destrozada, con la cara hecho mierda es porque este último día me estoy acostando a 5 o 6 de la mañana y me estoy levantando a las 12 pero luego me duermo hasta las 4 o 5 de la tarde así que me acabo de levantar, espero que no se note mucho, vamos a ver que se cuece por aquí y let's go, let's go, quería hablaros de una cosa y es más, de que yo joder ya sabéis que yo soy muy positivo, ya sabéis que yo nunca es como que le quiero ver lo malo a las cosas, siempre, sabes siempre contento, sabes pues últimamente con nerguesis me está haciendo replantearme muchas cosas literalmente que he tardado una hora en meterme a esta casual que estáis viendo a continuación por el simple hecho de que cada vez los servidores van peor cada vez los servidores van colapsados si, si, mucho macheto, mucho pero eso aparte pero ahora es como que se crasea el juego cada 2x3 literalmente era entrar a Tremusich y se me craseaba el juego y yo sinceramente me hace plantearme varias cosas tío me hace replantearme varias cosas porque yo sé que a mí me gusta SLS yo quiero subir SLS al canal ¿sabéis? y y que el juego no me lo permita es como que me da coraje ¿sabes? me da coraje por el simple hecho de que es mi juego favorito ¿sabes lo que te quiero decir? a ver, que se lo cargue ya porque yo tampoco me la quiero jugar y quiero comentar esto a lo que quiero llegar con esto a lo que quiero llegar con esto es que yo me da igual como vaya el juego cuando si es jugable lo voy a jugar lo voy a subir lo voy a a streamear lo voy a hacer porque me gusta ¿sabes lo que te quiero decir? y en el momento que no me gusta el juego no lo voy a grabar no lo voy a streamear no voy a hacer absolutamente nada pero cuando el juego no pone de su parte es como que ¿sabes? ya no puedes hacer nada ¿sabes lo que te quiero decir? entonces es como muy difícil ¿sabes? y estos últimos días me estoy replanteando muchas cosas ya sabéis que yo han habido meses que he estado motivadísimo con YouTube y literalmente estabais teniendo cuatro vídeos diarios más un directo y a día de hoy no he estado lo más motivado posible con YouTube por el simple hecho de lo que está pasando con Rainbow Sheet a día de hoy y la verdad es que no quiero que pase eso por el por el simple hecho de que por el simple hecho de que yo quiero seguir grabando que es lo que me gusta quiero seguir streameando que es lo que me gusta y si es con Rainbow mejor todavía quiero decir si el juego pone de su parte a mí me da igual quedarme aquí solo ¿sabes? grabando vídeos me la suda me la suda porque me gusta y me da igual lo que diga la gente me da igual lo que opine este lo que opine el otro lo que ponga este lo que ponga el otro si a mí me sigue gustando el juego yo lo voy a streamear y lo voy a grabar porque me gusta ¿sabes? y y y sinceramente yo que sé siempre como he dicho antes le veo veo lo bueno siempre las cosas me gusta ver lo bueno las cosas nunca me gusta enfocarme en lo malo nunca me gusta estar amargado eh y pero es que ya llegan los momentos tío en que dices hermano quiero decir que esto va totalmente en serio quiero decir que cada día el juego va peor los servidores van peor el juego te crasea antes y el juego va peor cada día ¿sabes? y he estado pensando estos últimos días atrás y bueno lo que he estado pensando ha sido en que lo más seguro es que tengáis dos vídeos al día de R6 que eso es lo que tenéis lo normal en mi canal de YouTube eh porque lo normal antes eran tres vídeos más un directo joder que ahora os cuento ahora os cuento porque tengo la voz así el OBS me ha estado dando problemas ¿vale? eh y he tenido que grabar este vídeo dos veces y esta es la tercera ¿vale? entonces ya es como que xd ¿sabes? ya cansa un poquito pero bueno lo que hay necesito sacarme el vídeo para hoy necesito que vosotros tengáis vídeo hoy así que es lo que os digo voy a hacer directos prácticamente diarios donde voy a streamear varios juegos no solamente me voy a enfocar en uno ya diré cuál pero sinceramente eh me quiero enfocar en ese quiero darle muchísima caña a ese me he visto futuro en ese juego literal que me parece la polla y se hace la tío ¿en serio te vas agachado en una puta casual sin que te escuchen ruseando por piano? ¿en serio? pues 6 minutos de vídeo señores espero que os haya gustado un like una suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo directo pronto cosas nuevas pronto futuras cosas un placer como siempre en la anterior partida que me ha dado error el OBS hemos llegado a la segunda ronda me ha matado y me he hecho 5 o 6 kills estaba mejor pero bueno lo que hay un like una suscripción ponedme en los comentarios retitos que queráis futuros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós uli 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 nos vemos gente un abrazo muy fuerte os quiero chau chau un abrazo muy fuerte